El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del valle. A continuación los hechos que son noticias el jueves 5 de marzo del año 2015. El cobro de la valorización continúa generando rechazo en la ciudadanía. Este jueves nuevamente cientos de pereiranos indignados marcharon por las calles. 133 cartuchos para fusil, granadas y cordón detonante fueron encontrados en una caleta en Pueblo Rico. Crisis carcelaria es generalizada en el eje cafetero. En Manizales, Armenia, Calarcal, Adorada y Santa Rosa de Cabal no cabe uno más. Y el gobierno, bien gracias. Contratos a término indefinido tendrán los corteros de caña de la Virginia después de los acuerdos llegados con el ingenio Rizaralda. El 40% de las personas que sufren traumas en accidentes de tránsito mueren. Del total de las tutelas presentadas en Pereira, 1143 son en contra de las EPS y la ley estatutaria inoperante todavía. El dirigente deportivo de Dos Quebradas Hernán Soto, con su Club Santos, ha proyectado varios jóvenes al fútbol profesional colombiano. Hoy en La Campana. La nueva posición de algunos concejales de la U con respecto al tema de valorización. Y el deportes. Atlético Nacional en contados minutos tendrá su segunda participación en Copa Libertadores. Su rival, Estudiantes, en el Atanasio Girardot. Nuevamente, miles de peregrinos indignados con el cobro de las obras por valorización marcharon este jueves por las calles de Pereira, pues aducen los manifestantes que se han modificado las fórmulas y los cobros resultan exagerados. Ramos Marínez estuvo esta tarde conociendo las incidencias de esta protesta. Así es, Leivin. Nuevamente, cientos de peregrinos indignados están marchando por las calles de Pereira por el cobro de las obras por valorización, las cuales obviamente tienen un cobro exagerado con el cual la gente está absolutamente molesta. Para hablar un poco más del tema, para ampliarlo, está el doctor Oscar Uribe, que también hace parte del Comité de Indignados por las obras de valorización. Doctor Oscar, bienvenido. ¿Y por qué nuevamente los peregrinos marchan en contra de la valorización? Bueno, te quiero contar que nosotros no nos oponemos a que se hagan las obras. El problema aquí es puntual. Tenemos un alcalde que no fue capaz de manejar una obra de 3.500 millones de pesos y lo convirtió en 7.000 millones. Por eso nos oponemos a que maneje 100.000 millones que se pueden convertir en 200.000. Bueno, doctor Oscar, se dice que el alcalde ha modificado un poco el valor de las obras. O sea, era un valor y se ha ido, sí, por el tema de los diseños. Esto obviamente a la ciudadanía y a los que son sujetos del coro le genera obviamente muchas más dudas. Pues a esta alcaldía y a esta administración no le tenemos ninguna confianza. Por eso estamos aquí marchando. Porque nosotros hace dos años venimos con esta pelea antes de que el consejo aprobara este nefasto coro de valorización. Porque la ciudad no aguanta más impuestos. Esto es un impuesto disfrazado y lo que más va a generar es otro cobro adicional. Porque si con una obra de 3.500 millones de pesos se termina, ahora obras por 100.000 millones de pesos la van a convertir en 200.000. Doctor Oscar, ya fue admitida una demanda para ver si se pueden suspender las obras. ¿En qué avanza ese proceso jurídicamente? ¿Qué se puede hacer todavía? Jurídicamente tenemos cuatro demandas. No solamente por las obras sino por los diseños. Es decir, nosotros estamos haciendo y agotando todas las instancias legales y jurídicas que nos da la ley. Y además la marcha pacífica que hicimos, que como dice la palabra, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y aquí el pueblo se ha pronunciado en contra de este nefasto cobro de valorización. Por último, doctor Oscar, ¿qué decirle por qué de eso se pega muchísima gente? Y es que no todos los que son sujetos del cobro por valorización, pues marchan. ¿Qué decirle a esa gente que se queda en la casa sabiendo que aún así tiene que pagar esa valorización? Eso es muy frecuente y más en Pereira. No sé qué es lo que pasa. La gente por el Facebook, por las redes sociales, le da a uno créditos y le da a uno vivas y gracias por el apoyo que le está dando a este no cobro de valorización. Pero la gente masivamente no viene. Se queda desde las ventanas o poniendo felicitaciones. Para tumbar este cobro se necesita más que haya una voluntad política, una voluntad cívica. Bueno, doctor Oscar, muchas gracias y pues lo dejo seguir trabajando con esta actividad. A usted muchas gracias por la entrevista. Bueno, la gente está muy preocupada porque obviamente son estratos, digamos que altos, pero es gente que solo tiene una propiedad y le han llegado cobros hasta de 3, 7, 15, 50 millones de pesos por valorización, lo que obviamente se hace impacable. Así es, Leybe, que continúe usted con más información desde estudios y seguiremos en esta marcha en contra de la valorización desde la plaza de Bolívar de Pereira. En zona rural de Pueblo Rico fue hallado material de guerra consistente en 133 cartuchos de fusil, 7 metros de cordón detonante y una granada de fragmentación. Según las autoridades, estos elementos serían utilizados para realizar acciones terroristas. En el municipio de Pueblo Rico, uniformados de la policía de Rizaralda encontraron una caleta perteneciente a grupos al margen de la ley, la cual tenía material de guerra como munición de fusil y cordón detonante. Bueno, precisamente en jurisdicción de Vereda y Tarebrín, en Pueblo Rico, el personal de la policía haciendo los patrullajes que corresponden a jurisdicciones rurales, en esta vereda, mediante informaciones de personas de la jurisdicción, logran llegar a una caleta donde encuentran unos elementos como son munición para fusil calibre 5.50 y 100 cartuchos, cartuchos para fusiles calibre 7.62, 33 cartuchos, 7 metros de cordón detonante y una granada de fragmentación. Son elementos que están embalados en bolsas plásticas buscando su protección para el buen mantenimiento y ocultos, enterrados, de modo que son elementos que pueden utilizar previamente como suministro para grupos ilegales que están de paso o buscan ocultar y tener material para operar en determinadas jurisdicciones. Esto es una forma de operar de ellos, ocultar sus materiales, así no tienen que trasladarse con los materiales encima en el cuerpo y si son parados en alguna parte o requisados, pues no se les va a encontrar nada, van los desentierran y posteriormente es el uso de estos elementos. Según el coronel de la policía Rizaralda, Yesis Mauricio Arango, el material hallado podría ser utilizado para destruir vehículos y causar atentados. Efectivamente, primero son municiones, lo que son municiones son municiones de fusil, de armas restringidas y armas normalmente de uso privativo de fuerzas militares. El que las utilice por fuera es un arma netamente de ataque, bastante potente como cualquiera de los dos calibres que se menciona, el 7-62 de fusiles que ya están por fuera de la norma de la OTAN y el 5-56 que es el calibre tradicional de los fusiles actuales de la época. El cordón detonante es un explosivo de alta velocidad, sirve para hacer los atentados, la destrucción de vehículos, sirve como para armar también explosivos, granadas, tipo de cilindros o cargas dirigidas y la granada de fragmentación puede ser un arma letal en un radio de entre los 15 y 20 metros en cualquier jurisdicción o cualquier población. En el barrio La Italia del municipio de Santa Rosa de Cabal fue capturado un hombre de 20 años y un adolescente de 15 aprehendido por el delito de hurto, momentos en que amedrentaban a una mujer de 54 años con un arma blanca. Bueno, el día de ayer fue capturado en flagrancia un mayor de edad y un adolescente, el cual es aprendido, el mayor de edad de 20 años, el adolescente de 15, en un hurto callejero, los cuales como mediante intimidación con arma blanca le roban el bolso a una señora, en ese momento va pasando por la jurisdicción un personal perteneciente al cuerpo técnico de investigación, ellos avisan a la policía del cuadrante y en conjunto logran atrapar a estas dos personas. En las últimas horas fue capturada una mujer que pretendía ingresar sustancias alucinógenas camufladas en sus partes íntimas a la cárcel de varones de Santa Rosa de Cabal. Bueno, es una forma bastante particular, usado casi en todas las cárceles del país y de mucha atención, de lo cual requiere personal que ya tiene conocimiento, se sabe, especialmente el caso de mujeres, que son las que hacen la visita, se ocultan en las partes íntimas, como caso de la vagina, bajo los senos, la droga y esta es la forma que estaban buscando ingresar la droga. Es una modalidad que es bien repetitiva en las cárceles del país. La crisis carcelaria es generalizada en el eje cafetero, pues el hacinamiento en la 40 de Pereira supera el 125%, la de Manizales en más del 100% y la de Armenia, la Dorada y Calarcá, tienen restringido el ingreso de más sindicados debido a acciones de tutela. La directora regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, expresó que la mayoría de los internos ya tienen donde dormir, pese a estas declaraciones, familiares de ellos han reiterado que pagan hasta un millón de pesos por estas comodidades. En el departamento de Risaralda estamos trabajando muy duro con relación al hacinamiento que allá se presenta. Nuestro director, el doctor Incapié, ha trabajado para dar cumplimiento con relación a que todas las personas tengan una cama digna con su respectiva colchoneta, ya nos faltan muy pocos, estamos logrando el objetivo y por parte de la regional estamos ayudando con remisiones hacia otros establecimientos para deshacinar y recibiendo desde luego todos los condenados. La crisis carcelaria en el país no mejora, puesto que cárceles como la de Armenia, Calarcá y la Dorada se encuentran cerradas por tutelas y no se admiten más sindicados. Muy parejos. Manizales tiene el 100%, Pereira tiene el 125%, Armenia la tengo cerrada por tutela, por hacinamiento, Calarcá también tiene tutela, en noviembre del año pasado me llegó una tutela de picaleña para que no recibiera internos de otros establecimientos, Dorada la tengo cerrada también por tutela en la parte de sindicados. Según la directora del INPEC, para el próximo mes de julio se tendrán los estudios previos para la construcción de la cárcel regional en la cual se invertirán 1.600 millones de pesos. Vamos muy adelante, ya afortunadamente se efectuaron la contratación para los estudios previos, ya se iniciaron hace aproximadamente 20 días que estuvieron acá, ya los contratistas que se ganaron la licitación para darle el inicio a todos los estudios que se deben hacer antes de empezar la construcción. Nos manifiestan que para el mes de julio ya están entregando los estudios previos realizados. Contratos indefinidos a través de una filia que crearía el ingenio Rizaralda y no tomar represalias por los daños causados a la sede durante la protesta, fueron algunos de los acuerdos a los que llegaron directivas, corteros de caña y el Ministerio del Trabajo. Después de una reunión que se prolongó por varias horas, los representantes de los corteros de caña asociados a Sintra y Nagro, la CUT, directivas del ingenio Rizaralda, con la mediación del viceministro de relaciones laborales, se llegó a un acuerdo para terminar con el bloqueo que se presentó desde este lunes pasado y el restablecimiento de las actividades laborales. Se acordó primeramente de que todos los trabajadores, que están, corteros de caña, que están trabajando con las unidades externas de apoyo, van a ser contratadas directamente por una filial que va a crear el ingenio. El ingenio va a ser accionista en esta filial y otras personas. Ellos van a contratar a la gente de Sintra y Nagro. Después de una exhaustiva evaluación para cuantificar los daños ocasionados en las instalaciones del ingenio, tanto directivos de la empresa como los corteros, dieron a conocer los deberes y derechos que se seguirán respetando a partir de la fecha. Esos contratos van a ser a término indefinido y que se les va a respetar los derechos convencionales que traen de esas unidades de apoyo. Y también se les garantiza que durante un término provincial de dos meses y medio, que se consideró para la creación de esta filial, van a estar vinculados directamente con las mismas unidades de apoyo, pero garantizándoles siempre su estabilidad. También se acordó de que no va a haber represalias por parte de los empleadores y que tampoco van a haber acciones civiles o penales en contra de ellos por los daños que se ofrecieron dentro de las instalaciones del ingenio. Por su parte, el presidente de la Asamblea de Rizaralda, John Jairo Arias, señaló que estos enfrentamientos, donde resultaron heridas 10 personas, se habría podido evitar si las directivas del ingenio actuarán de manera justa con la clase obrera, que opera allí casi en condiciones de esclavitud. ¿Cómo es posible que a un cortero entonces solo le den unos 10 metros para coger o cortar la caña? Y resulta que ni siquiera da para la tonelada o para las toneladas que ellos más o menos tienen definidas. Y entonces eso les da un salario diario de 12 mil pesos. Y entonces resulta que terminan de cortar en ese lote que les dan e inmediatamente los mandan para la casa. Entonces la liquidación semanal es de ínfimos, escasos 70 mil pesos. Y entonces el salario mensual les va quedando algo así como alrededor de 280 mil pesos. Por último, fue tristemente sorprendente observar cómo los grandes medios nacionales no le dieron la trascendencia a este tema que tiene a un cortero debatiéndose entre la vida y la muerte, solo porque el ingenio Rizaralda pertenece al monopolio Ardila Lule. La mayor parte de los heridos que ingresan al Hospital San Jorge son por accidentes de tránsito, de los cuales el 40% son diagnosticados con traumas. Según Juan Camilo Galvis Mejía, intensivista, la tasa de mortalidad en este tipo de traumas es del 30%. Las principales atenciones que se realizan en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de la ciudad de Pereira se debe a traumas y lesiones por violencia como heridas con arma blanca. Pues aquí están los pacientes de cuidado crítico, los pacientes que por su condición de salud requieren una atención constante, continua, un monitoreo continuo y que hace necesario que se establezcan todas las medidas de cuidado que tenemos aquí en la unidad. Son los pacientes críticamente enfermos. Las principales causas aquí, como les decía, tenemos trauma, es nuestra principal causa de ingreso, trauma, accidente automovilístico como lesión por violencia. Tenemos las enfermedades cardiovasculares que son prevalentes en nuestra región, el infarto agudo del miocardio, las enfermedades respiratorias, la neumonía adquirida en la comunidad, la enfermedad pulmonar obstructiva sobre infectada. Básicamente esas son nuestras principales causas de ingreso. En el departamento de Risaralda, esta entidad de salud es la única de carácter público que atiende casos de alto nivel. Aquí en Risaralda pues tenemos varias instituciones de alto nivel de complejidad del carácter público, esta es la única institución de alto nivel de complejidad. Hay otras instituciones privadas que pueden contar con los mismos recursos que el hospital, pero esta es la única de orden público, cierto, que cuenta con los recursos y los servicios de alto nivel de complejidad. Pero nuestro porcentaje ocupacional de la UCI global es más o menos de un 30 o un 40% de trauma. Eso es muy alto en relación con el resto de enfermedades. Solo tener el 30% de pacientes con trauma es un alto índice para nuestra región. El presidente de la Liga de Tenis de Mesa de Risaralda fue sorprendido por agentes de tránsito conduciendo completamente enajenado por el consumo de drogas y pegante. En el video el hombre admite haber consumido píldoras antidepresivas. Jorge Alberto Arcila, presidente de la Liga de Tenis Risaraldense, fue sorprendido por agentes de tránsito en la ciudad de Pereira conduciendo en contravía y al parecer bajo los efectos de droga. De pronto no sé si abrió borracho por lo que le digo, cierto, porque ahí sí toca, pero sí manifestó que había consumido algunos medicamentos. El tema tanto de los medicamentos sino que en el video sí se muestra que cuando le abren el vehículo le encuentran solución, entonces esto ya pues es algo no permitido y porque él por algunos convenientes de salud sí manifestó algunos medicamentos que toma, pero cuando él manifiesta también habla de la pasta de la alegría y otras cosas, entonces yo me imagino que tomar todos esos medicamentos debe causar trastornos mentales y malos comportamientos. Héctor Mauricio Villanueva, secretario de Deportes del departamento de Risaralda, reiteró que los videos del presidente de la Liga de Tenis serán enviados a Coldeportes para que tomen las medidas correspondientes frente al caso. Bueno, se ha encontrado el día de ayer una situación muy deprimente para el deporte de nuestro departamento. El presidente de la Liga de Tenis de Mesa cometió unos, se presentaron acontecimientos que son muy deplorables para nosotros. Nosotros allí pues desde la gobernación de Risaralda y la Secretaría de Deportes no tenemos ningún tipo de contrato con esta liga porque pues varios aspectos, yo llegué en enero y lo primero que encontré, yo revisó cada una de las ligas, lo primero que encontré con la Liga de Tenis de Mesa es que no tenía tesorero porque el tesorero falleció el año pasado y lo segundo pues la situación del presidente lo que me obligó pues de primero a no realizar ningún contrato con esta liga y lo segundo nosotros ya hemos oficiado porque el único que puede quitar reconocimientos deportivos a una liga o cambiar un presidente son los clubes que son los que lo nombran. Aquí sí la responsabilidad de los clubes es grande, los clubes a veces no sé si lo tengan presente pero cuando hay una asamblea para elegir un presidente de liga, ellos son los que lo eligen. Igual para usted oficiar o presentar una queja ante cualquier persona usted tiene que tener las pruebas ya con lo que ocurrió pues una prueba que asiente del tema se ha enviado a Coldeportes para que ellos tomen y empiecen las investigaciones pertinentes y adopten de acuerdo a la ley lo que debe ser. Desde la gobernación y la Secretaría de Deportes se pretende ayudar a Jorge Alberto Arcila con sus adicciones y problemas personales. La parte personal ya será en otro espacio, buscar la forma de ayudarlo en un centro, en una situación porque pues es más loco y deprimente la situación personal de él y a nivel ya deportivo pues indiscutiblemente este año que tenemos conocimiento no se ha tenido una relación en cuanto a la parte de entrenador ni entrenamientos, él no es hoy entrenador de nosotros y hace mucho tiempo no lo ha sido y entonces ya es tomar medidas en cuanto a que tratar al máximo que él no pueda tener una relación con algunos jóvenes o niños pues para lo que es el tenis de mesa. En el último año se han presentado en Pereira 2.116 acciones de tutela de las cuales 1.143 son por la mala prestación del servicio de las EPS reteniendo medicamentos, no autorizando procedimientos quirúrgicos y la falta de agendas para las citas. Autoridades de la salud del municipio de Pereira expresaron preocupación frente al aumento de tutelas presentadas en contra de las EPS durante el último año exigiendo procedimientos que debe cubrir el POS. Bueno, en la convocatoria que nos hizo ayer la doctora Gloria Beatriz, personera municipal a los actores del sistema de seguridad social en salud manifiesta su preocupación que es compartida por la alcaldía y su Secretaría de Salud en el sentido que los usuarios cada vez más tienen que acceder a mecanismos como la tutela para poder tener o garantizar sus derechos en salud y servicios de salud. Por eso nos preocupaba sus estadísticas y es que a febrero 15 desde el 2014 hay 2.116 tutelas de las cuales 1.143 son por demandas de servicios de salud de los usuarios. Es decir, las tutelas en salud siguen congestionando a los jueces, al aparato judicial. Los procedimientos son básicamente por consulta especializada, por medicamentos, es decir, no le entregan los medicamentos a los usuarios y por procedimientos quirúrgicos. Esos son los tres eventos que generalmente generan la tutela en el usuario y no debería ser así porque la mayoría de los eventos, lo que se ha visto en más del 80% de las tutelas es que son del POS, es decir, son eventos a los que tiene derecho el usuario. Según el secretario de Salud de Pereira, Julián Mauricio Trejos, las EPS que presentan mayor número de tutelas es la nueva EPS, Salud Co, Café Salud y Asmed Salud. Lo preocupante es que ahora con la ley 1751, donde definitivamente tenemos que garantizar un derecho entre todos a la salud en términos de integralidad, oportunidad, seguramente si no nos ponemos de acuerdo, si no nos volvemos creativos y no le damos lo que los usuarios se merecen, pues van a aumentar ese número de tutelas. Entonces es un llamado especialmente para las EPS que más están tutelando, que son la SOS, Salud Co, Café Salud, Asmed Salud, para que tengan mecanismos de contingencia frente a la nueva norma, para que entre todos busquemos soluciones de cara al usuario y de cara a evitar los paseos de la muerte, las devoluciones de los servicios de urgencias, las congestiones en las áreas administrativas para la tramitología, ya que la ley es muy clara que el usuario tiene que tener sus servicios del POS en términos de integralidad, no fraccionado y sobre todo sin tramitología. Ocho médicos de Salud Co que presentaron renuncia masiva podrían ser investigados penalmente por no haber presentado su carta de renuncia a tiempo. El pasado lunes recibimos una denuncia precisamente por un medio de comunicación que había más de 80 usuarios en el servicio de urgencias que no habían sido atendidos debido a que no había un fluido adecuado, una atención adecuada por los médicos. El área de la Secretaría de Salud de Aseguramiento se dirigió allí a Salud Co, evidenció la dificultad, el gerente atendió la visita y se enteraron que habían renunciado masivamente ocho médicos y eso había dificultado la atención de los pacientes. Sí, la pertenencia allí es que la IPS debe iniciar un proceso de investigación a los médicos si ellos no avisaron con el tiempo suficiente para poder tener las contingencias o la Secretaría Departamental a quien le vamos a trasladar la queja que son los competentes para la sanción, iniciar un proceso de investigación también a la IPS porque debieron tener los mecanismos de contingencia. Conozca de primera mano la oferta laboral de Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo. Gracias. Continúa agitándose el cotarro político en nuestra región. Es por eso que Marco Antonio Pérez nos presenta La Campana. El que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Empieza a aclararse un poco el panorama político en el vecino municipio de Santa Rosa de Cabal, el municipio de Las Araucarias en cuanto a las aspiraciones por el Partido Conservador. Mañana, dos de la tarde, se inscribirá como precandidato una inscripción oficial Henry Arias Mejía. El directorio municipal en Santa Rosa definió que hasta el sábado se tendrían abiertas las inscripciones. Es decir, mañana hacia las dos Henry Arias y se espera que en el transcurso de la tarde o a primera hora en la mañana, el sábado, se inscriba también André Felipe Osorio, quien sería el otro candidato, para definir el mecanismo y escoger candidato único. Hoy hubo una reunión precisamente del directorio municipal conservador de Santa Rosa de Cabal. Y toma fuerza, mucha fuerza, que ese mecanismo entre los precandidatos que se inscriban sea una encuesta realizada por una firma nacional de amplio reconocimiento. Van llegando a puntos de acuerdo. Lo importante es que se van inscribiendo y se va como aclarando ese panorama político en el municipio de Santa Rosa. Segundo campanazo como para no creer. El colegio de árbitros de Risaralda depende directamente de la liga departamental de fútbol. Pues eso dicen los estatutos, porque a la hora del funcionamiento y de los recursos y del sostenimiento, parece que nada. El colegio de árbitros debe sacar, casi que recolectar a punta de ponchera mensualmente, millón doscientos mil pesos para pagar el alquiler de sus oficinas. Sabiendo que, si depende de la liga risaraldense de fútbol, recibe apoyo del departamento en la oficina de deportes, pues, por ende, entendería uno de lógica que recibirían también apoyo para su sostenimiento, para sus oficinas. Inclusive, hay algunas oficinas del resorte departamental, concretamente en el edificio de renta, en el Palacio Nacional, que están desocupadas y que bien podrían ser utilizadas por el colegio de árbitros. Sin embargo, hay que escudriñar un poco el punto de vista legal de funcionamiento, a ver cómo se puede llegar a eso. Lo cierto es que este colegio de árbitros, dependiendo de la liga departamental de fútbol, que recibe apoyo, recibiría apoyo, de hecho, no lo recibe, es decir, sosténganse como puedan. Ah, cada árbitro cobra en promedio para pitar un partido entre 60 y 40 mil pesos. De ahí tiene que sacar para su sostenimiento y aportar al colegio, es decir, ¿plata de dónde? Y hay algunos árbitros que están reconocidos por la institución nacional. Una nueva muestra de falta de apoyo al deporte amateur y profesional. Tercer campanazo, hay que destacarlo, muy concurrida la marcha hoy en contra de la valorización, este segundo llamado, en donde los pereiranos inconformes nuevamente salieron a las calles pereiranas para decir que no están de acuerdo con el pago en este momento y por este valor, por el tema del derrame de valorización. Y a propósito, llama mucho la atención una carta que envió y que conoce la opinión pública enviada por el concejal del partido de la U, que en su momento votó positivo por este proyecto, Samir Palacio, que dijo que es necesario citar a la corporación, abrir un nuevo debate sobre este tema de cobros, los tiempos, los plazos, los valores, que no está tema como tan claro. ¿Será que esto tiene que ver con la nueva posición que ha tomado el exalcalde pereirano Israel Alberto Londoño distanciándose de la administración y distanciándose de ese mecanismo? Eso ya se está viendo reflejado en sus pupilos en el Consejo Departamental. Se están dando cuenta que ese tema, como que el año electoral, no cuaja mucho. Y eso que lo hemos venido diciendo desde hace un buen rato. Suena en la campana Daniel Silva, abogado o en proceso de formación en derecho, miembro directivo del Comité de Indignados de Pereira, que ha venido liderando ese tema de la insatisfacción de los pereiranos por el tema de valorización. Ha ganado respeto y autoridad. Es más, ha sido él, Daniel Silva, quien presentó las demandas en contra del proyecto de valorización en Pereira y que ya fueron admitidas. Y en menos de 10 o 15 días, la justicia debe pronunciarse sobre este aspecto, si suspende o si revisa esa medida. Es decir, convocan, expresan esa inconformidad de la ciudadanía pereirana, pero también se acuden a las vías legales, a lo que debe ser para revisar este mecanismo. No suena en la campana el ingenio Rizaralde y en general todo ese debate que se ha dado en el municipio de La Virginia con el tema de los corteros. Obviamente ellos están reclamando mejores condiciones laborales y salariales justas. Pero también hay que decir que el ingenio Rizaralde, por su funcionamiento y su razón legal, no tiene por qué sostener o tener cultivos. Ellos procesan, no cultivan y han dicho que harán una figura de orden legal que implica la filial. Es decir, que aceptan vincular a los corteros para subsanar esa situación de inconformidad y tratar de solventar esa situación de dificultad en el orden público. Eso tiene muchas aristas, ese problema en La Virginia. Lo preocupante es que se tenga que llegar a las vías de hecho, que se tenga que llegar a los heridos para llegar y concertar una solución entre patronos y laborales. Y llama la atención también los intereses grandes que tienen el ingenio y los azucareros. Ya han visto ustedes cómo se rebajó ese tema, ese enfrentamiento en los grandes medios nacionales, porque obviamente se están tocando intereses de los grandes emporios económicos de Colombia. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Estos son los indicadores económicos para el día de hoy. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este viernes 6 de marzo. A continuación vamos con una pausa comercial y ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos regresamos a CNC Noticias. En la Liga Risaraldense de Natación aprende a nadar, da un paso, cursos especializados para menores, escolares, adultos, club de la salud, clavados y polo acuático, áreas de gimnasio, sauna y turco. Disfruta de nuestros convenios con empresas e instituciones educativas, cursos personalizados y descuentos para grupos. Liga Risaraldense de Natación. La natación, una pasión. Infórmate ya. 337-7525. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con amplia cobertura en la zona urbana en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosque de la Acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. Cuadernos de 100 hojas a 580 pesos. Sí, en la Occidente Papelería. Cuadernos de 50 hojas a 380 pesos. Sí, en la Occidente Papelería. Ah, y eso no es todo. En la Occidente Papelería, bolígrafos, wall pen a solo 190 pesos. Obtenga estos magníficos precios en la compra de su lista escolar. Venga ya a la Occidente Papelería y entérese de otras espectaculares ofertas. En la Santa Misa, alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. El candidato a la gobernación de Rizaralda, Cifredo Salazar, expuso sus propuestas en el tema de la recreación y el deporte ante los padres de familia del club de fútbol Santos de Dos Quebradas, que dirige el profesor Hernán Soto. De esta cantera han salido varios jóvenes al fútbol profesional. Los padres de familia del club de fútbol Santos de Dos Quebradas, que dirige el profesional de la actividad física Hernán Soto, escucharon atentos las propuestas del candidato a la gobernación de Rizaralda, Cifredo Salazar, el cual desde que era concejal del municipio, siempre ha apoyado el deporte y la recreación. Bueno, es un hombre que conozco más de 20 años, sé los dotes del ser humano, sé que con él el deporte del departamento de Rizaralda va a salir avante, porque lo conozco y nos ha ayudado en muchos procesos deportivos y sin lugar a dudas va a ser una alternativa importante para que el deporte en Rizaralda esté en el sitial que se merece. Salazar Osorio se mostró muy complacido con el proceso que el profesor Soto viene realizando en su club en el sector de Villacarola, donde cientos de niños al lado de sus familias comparten del buen uso del tiempo libre, proceso que siempre ha contado con su respaldo total. Estuvimos con Hernán Soto aquí en las canchas de Villacarola, en un gran complejo deportivo que se construyó después de esa gran tragedia, esa impresionante tragedia, donde explotó el ododucto y quemó a muchas personas. Allí Hernán Soto quiere conocerle que tiene sus clubes deportivos involucrados a muchos niños, a muchos jóvenes, haciendo una labor fundamental por la sociedad dosquebradense, porque son muchas familias que están tranquilas, porque son niños y jóvenes que están haciendo deporte y de pronto no están por ahí dejándose influenciar de malas compañías. Por último es importante reconocer el trabajo que durante años viene realizando el profesor Hernán Soto en Dos Quebradas, donde forma no solo excelentes futbolistas, también grandes seres humanos que han llegado incluso, varios de ellos, al balón pie profesional. Bueno sí, el primero fue el Luis Antonio Rivas, el cual salió de nuestro Club Santos, y ahora en los caminos del deporte tengo jugadores colombianos que han pasado con nosotros en Copa Ciudad Pereira, campeones como Luis Páez que ahora está con el Santa Fe, Fernando Cárdenas que ahora está con el Deportivo Pereira, y John Lozano que ahora está con el WI, los jugadores que han pasado por nuestra mano, por nuestra dirección técnica, y me llena de orgullo poder hablar de eso y poderle decir a los chicos que tuvimos esas gracias de jugadores dentro de nuestra institución y con procesos importantes. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerda visitar nuestra página web www.cncregional.tv. Síguenos en Facebook como Canal CNC y agréganos en Twitter como arroba cncnoticias. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!